Casa de Dios, bendiciones. Estoy muy contento de poderlo saludar y quiero decirles que vamos a estar con ustedes en su aniversario, en dos noches proféticas y yo quiero que tú no faltes, nadie puede faltar, sin duda alguna de lo que me ha estado contando el apóstol es que hay una expectativa grande, el apóstol Hugo, yo quiero que nadie falte, así que por favor prepárate para estas dos noches proféticas. Desde Colombia les mando un fuerte abrazo y la cita es en Casa de Dios, Barquisimeto, bendiciones.